El gusto, el gusto de las doce De regreso en el gusto de las doce, seguimos rumbo a las dos de la tarde Y lamentablemente tenemos una visita Despreciable Que para muchos les favorece, más como están los tiempos aquí Pero para otros es fatal Bienvenido, no es bienvenido, no, candidato ¡Hey, candidato! Aplaudió y solo Bueno, yo no voy a aplaudir Muchas gracias por tan efusiva y tan calurosa Bienvenida Calurosa bienvenida Candidato, de una vez yo le voy a entrar El ladrón del Guachimán, ¿fue de usted? No, no, nosotros no controlamos ¿El trabajo con usted? No, nosotros no controlamos esa región del país Es en San Francisco Nosotros en San Francisco tengamos otro tipo de negocio Ah, pero entonces ustedes tienen que ver con los alcarrizos Esos trabajan conmigo Ah, sí, porque tienen esos dos alcarrizos En San Francisco nosotros lo que trabajamos es con huelga Y tenemos una que otro negocio que van arriba de la I ¿Sabes? La gorra de la I Tenemos negocio de esos ¿Qué negocio de esos? Arriba de la I A ver, usted pones una I latina y le pones su gorra Ok ¿Qué? Es difícil Sí, no, no, no No estaba en otro tipo Tú, o sea, Harold Díaz Sí Begoña, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien, súper Tú y yo estábamos juntos anoche ¡Asco! ¡Asco! ¿Tú nunca te has juntado con... Jamás ¡Jamás! Con Katherine en su mentira Ella, yo le pedí una cita para ver si le inscribí en el partido Ajá Yo la anoté bien o no estaba Quisiera usted si quiere tomarse una foto conmigo Y no va a pasar No que yo soy discreto Buenas El candidato con nosotros Tan bien que estábamos Tan bien que estaba el programa Iba bonito Yo no sé si es casualidad No sé bien cuál de las razones Si es porque Begoña está ahí y él está buscando papel de pañuelos O es por el tema de Prieto Y él anda huyendo Y no sé si anda buscando algo No, no, primero saludarte Porque tú has sido el único que me ha llevado A tumbar bodega en Nueva York ¿A qué quieres que le diga a ti? Ay, él le diga ahí Es un pellizca cupones de bodega en Nueva York No, 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 no Y te trae un trabajador Trabaja bien Y ya tiene un buen trabajo en Estados Unidos Él le coge 5 dólares a la gente en la guagua Y le devuelve Y no le devuelve Ay, él le diga ahí Es tu fica propina No, pero mire candidato Estamos en Navidad Mira, yo vengo aquí primero Primero vengo aquí por un reclamo nacional Ajá Que tengamos nosotros los de Cuidito Ok Porque tú sabes que necesitamos reunir fondos Para llevarlo a nuestro partido Estas niñas, tú, españolas Nosotros seamos el único partido Que está dispuesto a desfacar el Estado Donde que lleguemos al gobierno Ok ¡Asco! No sé si tú me estás entendiendo Nosotros somos el único candidato sincero Nosotros vamos a llegar a la política No hicimos políticos El proyecto político suyo ¿En qué consiste? El desfacar el Estado Dominicano Todas las instituciones Y hacerse rico usted Y dentro de ese proyecto ¿No está cepillase la lengua? No, eso no está con nosotros Hacerme rico con el dueño público ¿Y cuáles son los recursos que usted tiene para poder...? Descuidistas, tarjeteros, robadores, rompedores Tumba gorras a la cadena ¿Rompedores? Sí ¿De qué? Los rompedores, los que rompen casas Y se meten a... Ah, ok A ti nunca te han... ¿Qué? No, nunca Nunca han entrado en mi casa Si no le han robado Mira, te iba a decir Porque nosotros tengamos esta Navidad de muy floja Sí Usted tiene un proyecto de gobierno para los ladrones No, sí Nosotros luego de una reformación que hicimos reformativa Hablando con un par de colegas Que ahora mismo no están en su casa Sino que están en los diferentes resores Que ellos mismos construyeron Sí, sí En las hay dos resores Sí, sí Y nosotros hicimos una reforma Para cuando seamos gobierno Y ponme mucha atención Porque este es un plan que no lo he publicado ¿Ves? Ok Nosotros vamos a hacer Pues vocaliza entonces Una organización decente de ladrones ¿Cómo una organización decente de ladrones? Usted va a llegar caminando a su casa Los muchachos míos se van a poner un motor Los van a encañonar Y le van a decir Este es un atraco ¿Se le puede atracar? Usted va a decir No Porque no he cobrado Digo Bueno Deme su número Su cédula Su dirección Para cuando usted cobre Lo va a empadronar Cuando usted cobre O lo visitamos O usted nos llama Ok Para que lo atracen Ok Aplaudieron Bueno ¿Qué usted prefiere? Que lo haga como lo están haciendo ahora ¿Cómo? Sin preguntar Ahora ustedes desde que escuchan un motor Se ponen Se ponen chibolas Nosotros ya tenemos motor eléctrico Que no suena Coge ahí Aplausos ¿Usted fue el encargado de eso en Nueva York? Porque en estos días se dio la noticia de que los motores son eléctricos y ya no los escuchan Está en Nueva York Y lo tengamos aquí también Aquí también ¿Lo implantaste aquí? Sí Nosotros estamos esperando que la población lo compren demasía para nosotros robándolo y empezar a operar en ellos Porque son bastante costosos Sí, son caros los motores No podamos gastar nosotros lo que nos va a llevar a la presidencia en el próximo comienzo del 24 Hombre, hay una cosa buena de lo que él dice Que el susto no te lo dan No hay diferencia Nosotros seamos el primer gobierno que vamos a atracar con decencia Mira, ¿y tú qué estás esperando que te roben? Que te roben decentemente Por eso mismo, yo prefiero que me roben Sí, ya quería su primera experiencia que la roben decentemente Yo me la robo ahora mismo para Máximo Playa No, no, con atraco O sea ¿Eh? No, yo la atraco también Yo la atraco y después la suelto Sí, sí, sí Pero otra cosa Nosotros tengamos una queja también Porque la Navidad es tan floja Pero eso se dice todos los años Que la Navidad es tan floja Mira, todo empezó con el viernes aquel ¿Cuál viernes? ¿Cuál viernes? No, el del agua no, no importa No, ok El viernes negro El viernes negro Nosotros tengamos presión Porque nosotros hicimos publicidad engañosa Ok Ah Entonces la gente de Pro Consumidor Sí Se nos tiró el establecimiento Artículo que nosotros teníamos En precio normal En 100 mil pesos Lo bajamos a 110 mil pesos ¿Cómo que lo bajaron? Eso no lo bajaron ¿Cómo que bajaron? Pero usted no me lleva la secuencia de eso Entonces usted no se Yo lo pongo el precio Que me dio mi maldita No fui yo con el importe No, no, no Eso es el precio De la gana, ¿no? ¿Cómo se llama este moreno El de Pro Consumidor? Dani Alcántara No, no, Dani Dani Eli Alcántara Este hombre se tiró a la calle A dañarnos la picada Sí, le frenó Frenó en varios sitios Tenía varios inspectores En diferentes centros comerciales O sea, que usted es el encargado candidato Públicamente tiene que decirlo aquí De inflar los precios normales Y entonces poner que antes Si el artículo normalmente cuesta 100 mil pesos Usted lo pone antes 200 mil Ahora 150 Claro Ah Miren, para el que quiera comunicarse Si es que quiere comunicarse con el candidato Llama al 829-947-9620 Y también al 862-320-0075 Y para el que no tiene un peso Los amigos del candidato Mentira Llama, llamen al 809-200-1947 Estamos compartiendo con el candidato Y aquí tenemos una llamada Buenas ¡Helo! ¡Candigato! Esa mala maña de hombre ¿Qué dice ese candidato? Yo estoy preocupado, candidato Porque yo estoy preguntando por el barrio Que para dónde va la gente en diciembre Y todos se van a quedar en la calle ¿Cómo nos vamos a meter a robar la clase Si la gente no va a salir? Hay que hacer algo porque la gente sale candidato Porque esto no puede ser ¿Cómo entiendes? ¿Otomán? Por eso mismo nosotros estamos realizando Conjunto con el gobierno actual Ajá Un plan de censo ¿Un plan? Nosotros estamos llevando un censo Llegamos, le tocamos su puerta Un censo Censo, sí, sí Le tocamos su puerta ¿Cómo te va a pasar el 24-30 minutos? Yo me voy para comate Digo, está bien Ponga un sello esta casa Entonces esa casa Nosotros llegamos con nuestros camiones Debilamente identificados De descuido, mudancia y acarreo Ok De descuido, mudancia y acarreo Lo mudamos Lo trasladamos Y simplemente lo que estamos haciendo es un favor Desea Desea De descuido, mudancia y acarreo ¿Cuál es el favor? ¿Cuál es el favor? O sea, los veo súper organizados Eso me encanta Porque digo, oye Por lo menos son organizados Pero el favor, ¿cuál es? Óyeme una cosa, Barcelona 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 Muy bien Este no es de allá De donde venía Colón, que Colón trabajó conmigo Mucho tiempo Con él fue uno de los primeros Sí ¿Qué es la Navidad? La Navidad es tiempo de sorprender Es verdad Y cómo tú no te sorprendes Llegando a tu casa Y allá a la vestida Es verdad Nosotros estamos contribuyendo Con la sorpresa Que se están llevando a cabo En este último Vez Del año 22 No, no Es de verdad Candidato Mira El candidato El doble sueldo Lo dieron Sí Pero la gente Como que Nosotros no hemos cargado Ya de recoger parte Del doble sueldo Pero nosotros Lo vamos a hacer Donaciones ¿Cómo así? Yo voy a ir Al sitio de mujeres Que, ¿sabes? Voy a donarles Ponga su ropa con eso Ponga su ropa con eso Ok Pero usted En esa donación ¿Va a tomar un tiempo? Pues nada más va a pasar No, no Nosotros tenemos un plan Ya elaborado Haciendo un tour Pero usted le va a decir Entonces que se ponga la ropa Y bueno Pero por lo menos Le va a decir que se ponga la ropa Y no que se la quita También No, porque ya Nosotros lo encontramos En ese país Ya está No, nosotros Habiéramos estado recogiendo Ya parte del doble sueldo De los ciudadanos Ah, usted anda robando A la gente que le dieron Todo el doble sueldo Sí, pero cositas Están flojas las cosas Cositas, cositas Nosotros estábamos Con una carterita La gente no tiene mucho dinero Tampoco, ¿no? No, no hay mucho Candidato, buenas Buenas tardes Candidato Sigue Adelante Antes de que usted llegara Ahorita Las damas Ahí tenían un segmento Sobre las machistas Un segmento Se llama El gusto de ellas ¿Qué posición tendrá La mujer en el gobierno suyo? Buena pregunta No, que mira que pasa La mujer es un pájaro ¿Cómo así? Pues un pájaro Que hay que entenderlo Ajá Si tú le pones el aire muy frío Dice que si usted la va a congelar Si está muy caliente Que si la quiere cocinar No se entiende Es difícil Nosotros vamos a llevarle Nuestro tren gubernamental Ajá A un grupo de mujeres Incluyendo mujeres que sean modernas ¿Cuáles son las mujeres modernas? Mi HP No, esa no Porque es un hombre Es un transgénero Por ejemplo Mi HP Tiene el case Tú ves por fuera Tú dices Un iPhone 7 Ajá Pero cuando tú ves el cable Dice Es el 4 Ajá Me están engañando Me engañaron Es el corrector No el mismo ¿Me entienden? Entonces nosotros Nosotros Vamos a prohibir a la mujer Que peleen en la mañana Ajá Si al hombre que trabaja No se le puede estar charlando Desde que se levanta Ajá Que dejaste las mechas tiradas Que los zapatos no hay Que a qué hora tú llegas esta noche Si era usted policía Pasó cuestionario No, pero usted le debe un respeto a su pareja Y usted tiene que llegar A un horario prudente Cataluña se ve que en realidad ¿Cómo? Ah, pero tú va a andar Begoña, Begoña Esa misma Tú eres familia de los hermanos Pinzón Todavía de Dios Claro que sí Pero es que no he entendido Lo que me has dicho Es que te entiendo fatal Porque haces así Cosas raras con la lengua Y no te entiendo bien Lo que pasa es que yo tengo Una imparálisis A una imparálisis Que yo no puedo decir Pero tengamos todo armado Necesitamos más fondos A la ciudadanía Que por favor salgan con tarjeta Con los pins puestos atrás Las tarjetas de débito Me la escriben el pin atrás Porque entonces se nos está siendo difícil Llevarlo a cajeros Sí También con dinero en efectivo Y atención a los viajeros El viajero que está llegando aquí Es de mala calidad ¿Por qué? ¿Hace qué tiempo tú llegaste? Hace una semana No, el trajo No, el trajo No, el trajo Pero el trajo un regalito No, una cosa del otro mundo Oye, no, una cosa Oye, malagradecido Alguien que salen Salen malo Lo probé Está buena Y sí, la puse bien Wow Ustedes los hombres Que pide pastillas Para el asunto débil Que usted tiene Esto lo ven en aquí O sea, lambón de No, no, no Es otra cosa que el trajo No tiene nada que ver con pastillas Nada, candidato Muchísimas gracias Por pasar Esperemos que no pase Ya más Deje ese asunto Señores Candidato, mire, mire Es que yo todavía no entiendo Los gestos dominicanos Bueno, si él la agarra Vamos a que él entienda Candidato, explíquelo en la pausa Para que la española entienda Un manual de señas Que yo tengo Mira, ese circulito Volvemos ahora Seguimos con el gusto de las doce El gusto El gusto de las doce